Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la indometasina Es un medicamento de tipo antiinflamatorio no esteroideo, fármaco derivado indolacético con propiedades analgésicas y antipinéticas ¿Para qué sirve? Este medicamento se indica para reducir la inflamación y tratar el dolor Es usado en problemas dolorosos de las articulaciones y los músculos como tendinitis, artritis reumatoide, bursitis En casos de sinovitis, gota, usado como antigotoso Actúa con mecanismos analgésicos y antiinflamatorios La indometasina inhibe la producción de prostaglandina Es usado en casos de artropatía degenerativa de la cadera, dolor rumbosal, en el manejo de dolor e inflamación en operaciones ortopédicas como tratamiento del dolor en patologías óseas, artralgia, mialgia Es usado en casos de espondilitis alquilosante, artritis y gotosa aguda En casos de hombro doloroso agudo Se indica para aliviar la fiebre, el dolor y la inflamación en pacientes con osteoartritis, osteitis deformante, dismenorrea Dolor muscular, dolor de cabeza, neuralgia Como antipirético alivia la fiebre en pacientes con tumores malignos Tratamiento del dolor de origen somático, músculo esquelético, dolor visceral, cólico renal Y en enfermedad reumática inflamatoria Está indicado en el tratamiento de artritis idiopática juvenil, artritis microquistalina En casos de espondiloartropatías inflamatorias Y en el tratamiento de pseudogota aguda Dolor torácico pleurítico Y en la pericarditis idiopática o vítica Síndrome de Reiter Enfermedad de Pajer Como tratamiento de cefaleas Profilaxis de cefalea en racimo Profilaxis de las migrañas Y tratamiento de hidramnios Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido asma Congestión o secreción nasal Insuficiencia cardíaca Crisis convulsiva Enfermedad de Parkinson Si ha tenido depresión Enfermedad mental Enfermedad hepática O enfermedad renal Este medicamento puede provocar somnolencia No conduzca ni maneje maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!